Música Bien, estamos en contacto con el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, que además como todos ustedes saben es colega, comunicador, periodista, comentarista y analista del mundo agropecuario, un mundo agropecuario y un mundo que hoy está pasando por una situación muy jorobada, muy compleja, ¿cómo la va llevando Eduardo? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Bueno, bien, creo que los que podemos trabajar de nuestra casa y hacer lo que queremos, los que estamos vinculados a los alimentos, somos privilegiados dentro de una situación tan compleja para mucha gente que necesariamente trabaja atendiendo al público, o que trabaja en sectores que no son tan imprescindibles como los alimentos, que tienen una perspectiva tremendamente incierta. Así que, bueno, algo con el aburrimiento que da el estar aislado y el estar encerrado en mi casa, pero sabiendo que cada uno tiene que poner su granito de arena para frenar esto lo antes posible con el menor daño posible. En nuestro caso no da para aburrirnos y además sirve para medirnos la vida en pareja confinados durante muchos días sin conflictos, ¿verdad? La vamos llevando formidable desde hace 50 y pico de años además, así que no hay problema. Por ese lado está bien. Leía antes de llamarte que en algunas páginas que analizan esta situación, que China ya está empezando a hacer negocios de alimentos y que han subido muchísimos. ¿Qué noticias tenés tú? Sí, hay datos positivos en cuanto a que las importaciones de carnes del primer trimestre han tenido un repunte importante, pero creo que hay que ser muy cauteloso y no generar expectativas fáciles. Es bueno, a diferencia de crisis anteriores, tenemos esa conexión con China, sabemos que China está ahí, está siendo un poco la vanguardia de una recuperación, luego de haber sido el epicentro de la crisis y el lugar de origen de la crisis. Sabemos que va a ser muy probable que en China se prohíba el consumo de carnes de animales silvestres, que eso es un cambio muy positivo, pero son todas cosas de mediano plazo, todavía hay que ver qué pasa con Europa y con Estados Unidos, y hay que ver si China no tiene un resurgir de casos, porque ahora los chinos vuelven al trabajo, hay medidas de precaución que van a ser menos estrictas y hay que ver que no haya un rebote. O sea que creo que podemos tener esperanza de que China va a ir moviendo de nuevo todo, pero tenemos que ser muy cautos en cuanto a que todavía no podemos saber cuándo el mercado se va a acercar a algo que parezca anormalidad, digamos. En función de que se vaya normalizando, el nuevo presidente de INAC decía ayer en su asunción, virtualmente, obviamente, que el motor de la recuperación de Uruguay luego de este impacto va a ser la producción cárnica. ¿Tú qué visión tenés de eso? Sí, yo creo que todo va a sumar, porque creo que va a haber un envión fuerte de la demanda de arroz, de trigo, creo que en la medida en que China vaya ordenándose va a empezar a demandar soja, o sea, creo que tenemos una canasta de productos que es muy interesante y creo que los productos más básicos, que a veces son los que no logran esa valorización o tienen márgenes tan ajustados o tienen precios que no se mueven mucho, como en el caso del arroz, de repente los arroceros tienen hoy en esta una zafra mucho más interesante de la que esperaban, porque imagino que con esta incertidumbre muchos gobiernos del mundo van a estar acopiando arroz y tratando de asegurarle a su población el producto más básico y lo mismo puede estar pasando con el trigo, los dos granos tuvieron un repunte interesante, entonces capaz que este es un otoño donde gente que está pensado en plantar poco trigo puede darle alguna hectárea más. O sea que hay que esperar, yo creo que desde la semana pasada tenemos una tendencia interesante de afianzamiento de los productos agrícolas más básicos, también de un repunte de la soja bastante significativo y la carne creo que va a ser de nuevo la que va a sacar a la economía de la crisis, porque evidentemente magnitud como sector va a ser mucho más importante y creo que esta tendencia interesante es que en Italia la cantidad de nuevos casos está empezando a bajar, con lo cual si bien tenemos todo el dramatismo de una cantidad muy grande de fallecidos, el indicador a seguir para ver cuándo se puede empezar a normalizar la actividad en Italia es que la cantidad de nuevos casos se caiga. Todavía estamos lejos, pero por lo menos la curva va en dirección hacia abajo, o sea ya se pasó el pico, pero yo creo que Europa va a estar por lo menos dos o tres meses que no va a estar operativo, entonces por dos o tres meses va a ser un mercado cárnico muy extraño, con baja faena y posiblemente con precios bajos. Es una situación nunca vista que hay que resistirla de la mejor manera y no ponernos ansiosos, sobre todo en el cuidado personal, pero tampoco a nivel de mercados ponernos ansiosos en cuanto a que el mercado ganadero vaya a normalizarse en el corto plazo. Yo creo que hay una referencia que yo mentalmente manejo, es que a ver si logramos tener un expoprado normal o no, por ejemplo. Esa es un poco una referencia de decir, bueno, si Europa va todo bien, es posible que en agosto o septiembre empiecen a haber compras de nuevo. Van a haber problemas porque, por ejemplo, creo yo que no se va a poder cumplir el cupo Hilton por primera vez en años, pero creo que es un poco como las Olimpíadas. O sea, bueno, hay una razón de fuerza mayor que impide que se cumpla, no hay falta de voluntad de cumplimiento, sino hay imposibilidad por parte de los compradores. Así que, bueno, en esa turbulencia tratamos de, creo que el mensaje es que hay que mantener la calma, el tipo de cambio naturalmente que va a ayudar a que la exportación sea la que rescate a la economía. La exportación va a rescatar a la economía, por lo tanto quienes estamos más o menos cerca de la actividad exportadora estamos ante una perspectiva favorable, pero hay que resistir unos meses en los que lo que va a imperar es la parálisis comercial. Bueno, veremos cómo acomodamos el cuerpo y cómo la sobrellevamos todos, que esto sea lo más corto posible. Y bueno, vamos a estar seguramente en contacto en los próximos días, porque me gustaría tenerte por aquí para que le des a la gente, a quienes nos miran todos los días, a tener esa visión que tú también das por allí, por Radio Rural. Así que muchas gracias. Por favor, Jorge, un placer estar en diario contigo.